Bueno, después de reírnos vamos entonces un poco a la guerra cibernética y los problemas que han habido últimamente con esta gran caída de los servidores. Está con nosotros vía Skype el señor, el director ejecutivo de Infobae, Opi Morales. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí están en pantalla cómo está Opi. Y también Pablo Mancini, que es ejecutivo de esa compañía, que sabemos que es una de las plataformas de Internet con más usuarios de habla hispana. ¿Cómo están ambos? Así es. Buenas tardes. Sí, aproximadamente es la sexta en habla hispana. Y el viernes fue realmente un dolor de cabeza para todos nosotros por este tema del hackeo de la compañía, donde todo el servicio periodístico de Infobae en la costa este y parte del cono sur fue interrumpida. Explíquenmelo, ¿qué pasó? Porque estaba Infobae, estaba el New York Times, CNN, Twitter, estaba PayPal, Spotify, en otras palabras, mitad del Internet se cayó. ¿Y qué pasó? Correcto, es como vos decís. Hubo dos ataques. El primero fue eso de las 7 de la mañana, duró como dos horas. Y el segundo ataque fue a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Fueron dos oleadas muy fuertes contra el proveedor de servicios DIN, que básicamente es un proveedor tecnológico, como lo saben muchos, pero que es muy importante por su dimensión y que básicamente lo que hace es que la gente cuando pone en un dominio, como Infobae.com o como Google.com, el dominio sepa a dónde ir a buscar la información. Fue saturado ese servidor con cantidad de millones de peticiones en muy poco tiempo, fue saturado. Y entonces es así que los usuarios no pudieron ingresar a sus páginas para informarse o para expresarse en las redes sociales. ¿Y por qué? ¿Cómo que ocurre esto? Para gente que no está en el negocio como usted, el hecho de que se caigan los servidores del New York Times o de ustedes mismos o de CNN o Spotify, estamos pensando que esos servidores están bien resguardados. Entonces, ¿cómo es que los hackers pueden llegar ahí? Si llegan ahí, pueden llegar, no sé, a la Casa Blanca, al Pentágono. Fueron muy innovadores y básicamente lo que hizo esta gente es infectar y hackear una enorme cantidad de dispositivos, cientos de miles de dispositivos, pero son dispositivos no nuestros, sino dispositivos de la gente. Es decir, hackearon teléfonos celulares, heladeras con internet, cámaras de seguridad, etc. Y desde, apoderándose de esas tecnologías, hicieron el ataque a los servidores de DIN, dejando sin disponibilidad, como vos muy bien decías, la mitad de la internet en Occidente, por lo menos. Entonces, técnicamente los que atacaron fueron muchas personas que no sabían que estaban atacando porque sus celulares y todas sus tecnologías conectadas a internet fue partícipe de un ataque muy serio a tal punto de que probablemente haya sido el mayor ataque online de los últimos 10 años. El mayor ataque online de los últimos 10 años. Usted me está diciendo que el que está atacando, nosotros los usuarios no lo sabíamos. Es eso, en otras palabras. Utilizaron nuestros equipos inteligentes de nuestras casas o los teléfonos para hacer este ataque. Ahora, ¿cómo es que lo logran hacer? Porque es algo innovador por parte de los hackers. ¿No es que esto es la primera vez que ocurre? Hay varios grupos que se adjudicaron esto. Como todos sabemos, hay siempre virus dando vuelta, infecciones dando vueltas en términos de tecnología, en redes Wi-Fi, donde muchos usuarios, a veces sin darse cuenta, se descargan un programa que está contaminado, un programa que afecta su dispositivo. Y esto en realidad son lo que se llama en informática backdoors, son puertas traseras que les permiten a terceros tener control sobre nuestros dispositivos. Esto está hecho no por dos chicos inteligentes en su casa, sino que efectivamente esto está hecho por gente muy preparada y sobre todo, te diría que son expertos organizados. ¿Pero son gente o son países? Yo no lo sé a eso. Lo que sí te puedo decir es que se necesita mucha financiación y mucho conocimiento y armamento tecnológico para poder llevar a cabo un ataque de estas características. Probablemente, individualmente, las personas aquí no pueden financiar un ataque así. Claro, ustedes nos han hecho llegar este mapa que voy a compartir en pantalla y ustedes me explíqueme. Estos son los ataques que están ocurriendo en este momento. Ataques a diferentes partes del mundo. Ahí estamos viendo el mapa, estamos viendo que en Estados Unidos, aquí en la Florida, en la Argentina, en África, también en Europa. Dígame qué estamos viendo. Esto es una representación visual con información real, de parte de información real, de ataques en vivo. Probablemente, como vos podés ver ahora en pantalla, el mayor target, el mayor destino de los ataques es Estados Unidos. Y esto es un mapa de la empresa Nors, que básicamente lo que hace es recolectar la información que se puede monitorear en distintas redes para detectar dónde está habiendo ataques, o sea, con qué origen y con qué destino. Esto es una situación muy normal. Muchas personas... ¡Guau! Muchas personas se están... ¡Guau! ¡Normal! Sí. Parece la guerra de las galaxias. Efectivamente. Pero muchas personas se han recién ahora incorporado a informarse con este tipo de temas. Nosotros en Infobel lo seguimos muy de cerca porque creemos que, en términos de seguridad, es uno de los problemas centrales de la época en la que vivimos. Entonces, monitorear en términos de seguridad a Internet es para nosotros muy importante. Es una clase... Es una forma de terrorismo también lo que está pasando en Internet. Absolutamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los amigos de Infobae, que estamos trabajando en conjunto y que próximamente les vamos a ustedes a agradecer por el hecho que usted está con nosotros. Y creo que va a estar también en nuestro mega noticiero junto con mi compañero Mario Andrés Moreno. Así que muchas gracias, los señores de Infobae. Y enseguida regresamos con Mario Andrés en la edición política. No se vayan.